La gente está contenta con lo que se ha encontrado del fútbol, lo que hemos cambiado del fútbol profesional. No creo que la gente estuviese contenta que en los finales de temporada tuviésemos 80 millones de euros de denuncia de los jugadores, amenazas de descenso de clubes, descendiendo clubes por temas económicos. Yo creo que es el primer año que es un final de temporada, un inicio de temporada, tranquilo en el ámbito administrativo, que no se habla de deudas de clubes en el ámbito del fútbol profesional. Es el primer año que se habla tranquilo el tema de televisión, que no se habla de guerras. La palabra guerra no la he leído en ningún medio de comunicación. Yo creo que eso también la gente lo valora y está valorando que vivimos un fútbol más ameno. Bueno, vamos a ver, porque siempre hay gente que no está conforme con lo que se hace. No tiene que haber nada más. Tampoco yo veo, es verdad que hay un rechazo, sobre todo en grupos ultras. Ese rechazo de grupos ultras me alegra más bien. Es porque me rechazan. Si uno está intentando eliminar ese tipo de grupos del estadio y que el fútbol se convierta en familiar, pues me parece normal que se enfaden conmigo. Es normal también que haya ciertos aficionados que se enfaden con ciertos horarios. Pues también es normal. Yo no voy a sentir... Pero yo la sensación que tengo en el primer lugar, yo me debo a los clubes de fútbol profesional y tengo la sensación que la gran mayoría está conforme con la gestión. Yo creo que el Villarreal puede ser una alternativa. Yo creo que ha mantenido una estructura de plantilla bastante y las incorporaciones le parece que le pueden dar esos puntos que le podían faltar. Pero como también pienso que va a costar mucho sacar puntos en otros sitios, pues va a estar igual. Pero bueno, el Villarreal, el Sevilla, vengo diciendo hace años, creo que también tiene que volver a estar algún año ahí en la pelea. Y luego se nos colarán algunos de los que han trabajado muy bien en la clase media, un tipo, aunque están nerviosos, pero bueno, yo veo un tipo Betis, un tipo de estos, van a pegar algún tirón para arriba. No lo sé, pero siempre se oye que hay gente, que se habla, que hay... ¿Cuándo sería? Pues depende. Yo vengo manifestando hace tiempo que entre los dos mandatos no quiero superar siete años y ya si tuviese que esperar las dos elecciones estaría hasta ocho. Pues yo creo que no tardaré mucho en convocar elecciones.